Eber Manuel Viloria Acosta fue el hombre identificado por las autoridades locales al fallecer tras resultar herido en un atentado sicarial ocurrido finalizando la tarde del lunes festivo en el barrio El Primero de Mayo, Comuna 5 de Barranca Bermeca. Viloria Acosta fue trasladado a la clínica La Magdalena hasta donde llegó sin signos vitales. En este mismo ataque, otro hombre resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde permanece bajo vigilancia médica y de las autoridades. Momentos antes del atentado se escucharon disparos en el sector, lo que alertó a las autoridades. La policía activó el plan candado pero hasta el momento no ha entregado detalles de esta persecución. Las autoridades aseguran estar investigando el caso y trabajando para esclarecer los motivos detrás del atentado.